Suelta ahí el tijeretazo el día, ven. Se lo doy hoy, señores, el tijeretazo a Dalila Polanco, la exnovia de Eugenio Derbez. Imagínense ustedes que esta mujer, yo creo que mejor si hubiese ido a dormir y después habla, ha dicho una cosa tan impactante como que lo que sucedió con Badir Derbez, en aquella ocasión en donde se le supuestamente se dijo que había estado toqueteando una niña, era no tan grave, que era más importante como que hubiese tocado una vaca, pero no lo quiero decir yo, escucha lo mejor de boca de ella. ¿Ya lo dijiste? Es un chico excelente, Badir es una de las personitas más buenas de corazón, yo creo que más problema sería que estuviera manoseando, no sé, una vaca. Pero es que no es que la haya manoseado, es que la manoseó sin que ella quisiera, eso es lo que dice el reporte. Y más grave de lo que acaba de decir Dalila me parece la actitud de Eugenio Derbez, que lleva días diciendo que no pasó nada. Por favor, Eugenio, revisa eso, lo que me toca la corte. Yo le quiero dar el beneficio. En el punto de Dalila, o sea, ella está comparando a una niña con una vaca. No, está siendo, está siendo clara diciendo, ese comentario no es importante, miren con qué lo comparó. No, señores, yo le quiero dar el beneficio de la duda de que ella no conoce la naturaleza de lo grave que es lo que está pasando con este caso, a lo mejor ella piensa que es mayor de 18 años, punto. Bueno, y esta noche...